Ucrania ha dado dos pasos cruciales para acabar con la revuelta política. El país amanecía con la dimisión del primer ministro Mikola Azarov, que aseguraba en un comunicado que renunciaba para alcanzar una solución pacífica. Era una de las demandas de los manifestantes. Y alrededor de las 12 del mediodía veían cómo se satisfacía otra. El Parlamento derogaba las leyes que limitaban el derecho de manifestación. El detonante de las protestas que en los últimos nueve días han convertido el centro de Kiev en un campo de batalla. En el que han muerto siete personas. Aún falta otra de las demandas. Que se retomen las negociaciones de asociación con la Unión Europea. La ruptura unilateral del diálogo con Bruselas es el origen real de las protestas, que ya dejaron otras dos semanas de violencia hace mes y medio. El trasfondo está en la pugna política entre Rusia y los 28 por acercar a su órbita a un país estratégico por sus vasoductos. Precisamente José Manuel Durao Barroso y Vladimir Putin se encuentran reunidos hoy en Bruselas para debatir el futuro de la relación entre Rusia y la Unión Europea. Gracias por ver el video.